Los Marlins de Miami siguen propinándole pelotazos a la estrella de los bravos Ronald Acuña El venezolano ha recibido 5 pelotazos en un total de 237 apariciones al plato contra los Marlins Toda esta rivalidad comenzó en el 2018 cuando el dominicano José Ureña le propinó un pelotazo a Ronald El cual tenía 3 partidos en línea pegándole de cuadrangular a los Marlins abriendo el encuentro Esta vez Acuña fue golpeado por el también venezolano Pablo López El primer lanzamiento de López a 92 millas golpeó el codo izquierdo de su paisano Ronald duró un par de segundos parado dando la espalda mostrando su disgusto El pelotazo provocó que el manager de Atlanta Brian Schnaikel saliera a hacerle unos reclamos por dicha acción Ya que no es la primera vez que los Marlins le propilan un pelotazo al jardinero Tras el reclamo del manager de los bravos los árbitros hicieron una pequeña reunión y terminaron expulsando al lanzador Tras la expulsión de López el manager de los Marlins y el coach de Picheo se mostraron inconforme Saliendo también a reclamar junto a López al parecer trataron de aclarar que no fue intencional Luego de varios minutos el manager de Miami junto al coach de Picheo también fueron expulsados del partido Y hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar su like Y hasta la próxima Wir – Will Smith got out of it Will – Will Smith got out of it Get out of it